Hoy tenemos a un reportero invitado que nos va a contar cómo va en la Puerta del Sol las campanadas. Así que si todo está preparado, conectamos en directo con nuestro reportero. Muy buenas noches, estamos aquí en conexión en directo desde la Puerta del Sol de Madrid. Queda muy poco tiempo para que den comienzo a las campanadas. Cada vez está viniendo mucha más gente, hay un control policial muy grande. Todas las entradas a sol, hay un control, no dejan entrar botellas de cristal, nada, para que todas salgan perfectas. Y demos la bienvenida al año 2017 como se ofrece. Desde aquí justamente vemos uno de los balcones donde está nuestro amigo Ramón Chu. Y todo el mundo está con muchísima alegría y muy feliz desde aquí. Queda muy poco tiempo. Muchísimas gracias. ¿Ha cortado ya? No, no he cortado, está abriendo todo el mundo. Muchas gracias. Ojalá despidan a este chico ya. En fin, bueno, pues ya es todo dicho. Queda muy poco tiempo para tomarnos las uvas. ¿Estamos todos preparados? Muy bien, sigamos con el concierto. ¿Todo preparado? ¡Oblan que Navidad! ¡Aplausos! Gracias. Aplausos. ¡Aplausos! 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 Gracias.